Lo humilló en un acto público. Nicolás Maduro desenmascaró a Javier Milei, acusándolo de propagar mentiras y de actuar como un agente del FMI. El presidente venezolano no escatimó en palabras, calificando a Milei de sociópata y cuestionando su papel en la destrucción económica y social de Argentina. Maduro no se detuvo ahí. Continuó criticando las políticas neoliberales de Milei, señalando que éstas solo han traído miseria y caos a la nación argentina. Además, destacó el uso de noticias falsas por parte del presidente argentino para manipular la opinión pública y desprestigiar a sus adversarios. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Javier Milei, el presidente argentino, ha incurrido nuevamente en la difusión de datos falsos, esta vez apuntando a su contraparte venezolana, Nicolás Maduro. El líder bolivariano reaccionó con vehemencia, desmintiendo las acusaciones y criticando severamente al libertario. Javier Milei recorre el mundo repitiendo mentiras, declaró el dirigente caribeño durante un evento en el estado Lara. En un reportaje de la noticia web, se reveló que Milei retuiteó un post de la cuenta oficial de X conocida como ArrobaHombresGrisXD. Este tuit mostraba un video donde un hombre posaba junto a un Ferrari dorado en Mónaco, alegando que se trataba de Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano. La cuenta afirmó en el video, urgente, el hijo de Nicolás Maduro, líder socialista venezolano, en el casino de Monte Carlo y conduciendo un Ferrari bañado en oro. La publicación añadía, así es el socialismo, dirigentes supermillonarios, a costa del pueblo cegándose de hambre, según el medio citado. El controversial tuit concluyó con una provocativa pregunta dirigida a los usuarios. ¿Apoyas que el socialismo no sirve? Milei, conocido por su fervor ideológico, replicó este mensaje en su cuenta oficial de X sin prever la ola de reacciones y el desenmascaramiento como noticia falsa que le seguiría. La noticia web desmitió la veracidad del video, aclarando que las imágenes datan de 2017 y el individuo que aparece es hijo de un jeque árabe. Internautas recordaron publicaciones antiguas donde el mismo video se utilizó para acusar a otros políticos de poseer el lujoso vehículo. El video en cuestión se usó inicialmente en 2017, implicando a Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Como el dueño del Ferrari. Posteriormente, se aplicó para desacreditar a Fabio Lulina, hijo del presidente brasileño Lula da Silva. Las redes sociales explotaron tras la difusión del tuit y el retuit de Milei. Numerosos usuarios señalaron que esta no es la primera vez que el libertario se hace eco de noticias falsas para favorecer sus intereses, afectando tanto a figuras políticas nacionales como internacionales. Maduro no tardó en responder, calificando a Milei de mentiroso y desequilibrado por participar en tales prácticas. Pero si Milei se la pasa viajando por el mundo, diciendo mentiras sobre la economía argentina, enfatizó el presidente venezolano, subrayando que no se puede esperar otra cosa del argentino. Maduro aumentó la intensidad de sus críticas. Maduro no escatimó en calificativos para Milei durante su discurso. ¿Milei, cómo es que se llamaría en psiquiatría? Preguntó retóricamente a los presentes. Alguien que le gusta hacer sufrir y disfruta ver a los demás. Un sociópata es Milei. Sentenció, según el medio argentino Clarín. Luego Maduro hizo una comparación con la situación en su propio país. El enfrentamiento entre Buenos Aires y Caracas se ha intensificado debido al apoyo incondicional que Milei ha manifestado hacia María Machado, la líder derechista venezolana que ha sido inhabilitada para ejercer cargos públicos. Milei afirmó que esta medida es una estrategia del chavismo para asegurarse la victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Maduro, dirigiéndose a su audiencia, preguntó si desearían un futuro donde Venezuela adopte políticas neoliberales como las que propone Milei. Solamente ese modelo lo que ha traído es destrucción de la industria, el peso, el sector exportador argentino, destacó el presidente venezolano citando al Clarín. La controversia en torno a la publicación de Milei no terminó ahí, pues numerosos internautas señalaron que esta no es la primera vez que el argentino difunde información falsa. A inicios de junio, el libertario compartió una captura de pantalla de una noticia sobre un supuesto sondeo de la encuestadora Gallup que favorecía su gestión. La captura, replicada por Milei, afirmaba, encuestan Gallup. 84% de los ciudadanos de Estados Unidos prefieren a Javier Milei como presidente sobre Trump o Biden. Enseguida, el presidente argentino desató su característico discurso fervoroso. Fenómeno barrial. Viva la libertad, celebró efusivamente, según la noticia web. Investigadores del medio argentino, corta, revelaron que dicha encuesta no existía en ningún sitio web ni en las plataformas oficiales de la conocida encuestadora estadounidense. El medio recurrió a fuentes presidenciales para confirmar la veracidad del sondeo, pero estas no ofrecieron precisiones, según corta. Sin embargo, Gallup fue contundente y aseguró que nunca ha realizado ningún sondeo relacionado con el presidente argentino, según confirmó corta al obtener declaraciones oficiales de la empresa. La falta de cuidado de Milei al revisar sus propias redes sociales es evidente. Esta situación plantea la posibilidad de que el presidente argentino recurra abiertamente a la propaganda, desprestigiando a sus adversarios y enalteciendo su imagen, compartimientos típicos de personas con desequilibrios sociales. Durante su intervención, Maduro lanzó una incisiva pregunta. ¿Mi ley en Argentina, qué está haciendo? Respondió con contundencia, destruyendo la economía, los derechos sociales y el Estado. Y añadió que Milei está entregando recursos estratégicos como el litio a multimillonarios estadounidenses. El presidente venezolano destacó el verdadero eje del conflicto entre Argentina y Venezuela. Mientras Milei culpa al Estado de todos los problemas, simultáneamente desmantela el Estado de bienestar, sometiendo la economía y la ciudadanía argentina a las reglas despiadadas del libre mercado. Maduro fue claro al afirmar, El modelo no es Milei, no es neoliberalismo, no es el Fondo Monetario Internacional. Señaló que Milei actúa como un agente del FMI, cuyo objetivo es subordinar a Argentina a los intereses de Estados Unidos, destruyendo los legados nacionalistas de José de San Martín y Juan Domingo Perón. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, denunció que seis dirigentes venezolanos acusados de crímenes políticos están asilados en la Embajada Argentina en Caracas. Desde allí, presuntamente, planean actos desestabilizadores en complicidad con el gobierno argentino. El medio Noticias Yahoo reportó que estos seis individuos recibieron asilo político concedido por Buenos Aires. Sin embargo, Venezuela se ha negado a permitir su salida, argumentando que la conducta argentina constituye una interferencia en sus asuntos internos y protege a personas que no cumplen con los requisitos legales de asilo diplomático. Rodríguez calificó la situación de inaceptable. Es inconcebible que, desde la Embajada Argentina, estos señores estén coordinando la violencia. Es insólito que se utilice una sede diplomática para promover inestabilidad en Venezuela. Un acto tan intolerable como las falsedades que circulan en las redes sociales. Este nuevo enfrentamiento entre Maduro y Milley parece encaminado a una escalada conflictiva entre ambos países. Más allá de eso, es una confrontación ideológica entre la soberanía y el modelo neoliberal, representado de manera extrema por Milley y su movimiento libertario. Maduro emitió una contundente advertencia a la región. Señaló que la patria grande enfrenta a un individuo impredecible y peligroso que utiliza métodos bajos. Maduro denuncia y confronta estas tácticas instando a la región a no permanecer neutral. Los Milley regionales buscan desestabilizar la patria grande, pero no lo lograrán. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, Tupanán Chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupanán Chiscana, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande